Un hombre y una mujer están detenidos por el robo del bebé que fue recuperado por la policía gracias a la ayuda ciudadana. El hombre asegura que pensaba que el bebé era su hijo. Jessy Vaquero. María Cristina, la explicación del detenido no ha convencido a las autoridades. Mientras tanto, su esposa aceptó los cargos. Mientras Juan y Lina Marcela disfrutaban de la compañía del pequeño Sebastián, quien retornó a sus brazos después de casi 20 horas de angustia. Sus supuestos raptores, una pareja compuesta por Lady Piedraíta y Diego Alonso Torres, enfrentaban la justicia, acusados de haber raptado al bebé. Yo no tenía nada que ver con el rapto del niño. Este hombre, que niega su participación en el hecho, afirma que él le pagó el pasaje a su pareja y presunta cómplice, sin tener idea que se trataba de un secuestro. Porque es que ella estaba en embarazo y se vino supuestamente a tenerlo el 21. Y cuando me llamó que le pagara los cofes que ya había tenido el niño, yo lo recibí en amagado. Según su versión, inocentemente, creyó que el pequeño Sebastián, de 49 días, era un recién nacido hijo suyo con Lady Piedraíta. Yo cogí el niño y me lo llevé para la casa supuestamente, pensé que era mi hijo. Lady, que aceptó los cargos por secuestro, permaneció en silencio ante la prensa. Nunca dijo una sola palabra y aún no se sabe cómo hizo para sacar al niño, ni cuál fue el motivo o la presión que la llevó a cometer una locura por la que podría afrontar hasta 20 años de cárcel. ¡Gracias!